A continuación, en este vídeo vamos a realizar la conferencia, tanto usuarios internos como externos, utilizando para ello el terminal MyTel 68-69. En este caso tenemos aquí en medio el terminal y dos inalámbricos que vamos a utilizar también para apoyarnos para que se vea cómo se establece la conferencia con ellos. Entonces, en primer lugar, establezco la comunicación con uno de ellos mediante la marcación o mediante una tecla que tenga configurado. Tengo la llamada ya en el primer terminal de la derecha y ahora para hacer la conferencia vamos a hacer un zoom para que veáis. En las teclas contextuales me aparece esta segunda tecla que pone Conf. Es la que voy a utilizar para realizar la conferencia. Entonces, para que veáis ahora cómo pongo en conferencia los tres terminales, simplemente pulso Conferencia y ahora ya me muestra en la pantalla cuál es el siguiente destino con el que quiero hablar. O bien lo marco o bien con la tecla, como queramos. Tensión 2004. Tenemos la llamada. Veis que de momento no está hecha la conferencia. Lo que he hecho es poner en espera al primer participante y ahora estoy en comunicación con el de la izquierda. Entonces, ahora ya va a poner la conferencia. Vuelvo a pulsar la tecla Conf y ya me lo indica la pantalla del teléfono que estoy en conferencia. Ya estaríamos los tres hablando en conferencia. ¿Queremos seguir introduciendo más participantes? Pues igual. Volvemos a la conferencia. Ahora vamos a poner un número de la red pública. Ponemos en contacto con este número entre la llamada y al momento que me ha descolgado, pues como antes. Lo que estamos viendo en el display es la conferencia que tengo antes la tengo puesta en espera y estoy hablando con este número. Si quiero introducirla en conferencia también, vuelvo a pulsar conferencia, cambia el display y ahora ya me pone que estamos todos en conferencia. Me va indicando en el teléfono que ya está establecida la conferencia. ¿Queremos introducir a otro usuario más? Pues igual. Tendríamos que pulsar la tecla Conferencia, el destino y ponerle en conferencia. Así podríamos seguir hasta 15 participantes, que es el máximo número de usuarios que puedo meter en conferencia a través de este servicio. ¿De acuerdo? Para finalizar, pues cortamos la llamada y veis que al momento que yo finalizo la llamada, como soy el máster, tiro la conferencia al resto de participantes. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Un saludo.